¿Cuál es el peor regalo que recibiste en tu vida? Una amiga mía me regaló un destapacorcho como eléctrico para el vino y no hay en una nota que yo no haya dicho que dejé de tomar y tuve problemas de alcoholismo. Ay, Dios. Ay, ¿para qué te va a regalar un sacacorcho? ¿Quién me regalás un sacacorcho? Para sacarle el corcho ambiente. Te amo igual, y de dónde. Sí, sí, te amo. Pero aparte, un regalo tan... O sea, no tomás nada de nada de nada. La otra vez que vino mi hermano de España y se abrieron una copita de vino, y yo me tomé esto y estaba hablando gilada, no se hablaba en hebreo. Apenas tomás un poquito, ya no te... Estaba cantando más el tof, bailando así en pelota arriba de la mesa, con una cosita así de copa. O sea, que cuando ves, digamos, ¿te aguantas de tomar ahora o ya fue? No me gusta. ¿No te gusta? No, no, salvo que como mi hermano que compró un re vino y dijo, mirá lo que trajimos, que es yo, que es por la eneja. Bueno, ahí está lo que hablábamos antes de adaptarse. Bueno, para convivir, poquitito, un brindis. Y ya. ¿Y vos sos de regalar bien? Yo te... Yo soy... ¿Regalás muy bien? Extremadamente regalona. A mí cuando me dan cosas de canje... Sí. De canje no, de publicidad, que te mandan, no sé, 20 buzos. Vos tenés un extravino y decís, bueno, provee, echen la oferta, que el 70% va a hablar. Me quedo el que me gusta. Ese es buen bucho. Este me lo quedé. Entonces estoy viendo que, mientras hablás, puso fuerte. Este es fuerte, yo no lo pagaría. Este me lo quedé y los otros cuatro los regalé. Ah, regalé. No me gusta... ¿Acumular tanto ni tener tanto? No, no, me gusta el... Cuando me quedé sin laburo fue eso. Cuando me quedé sin laburo, empecé a vender muchas cosas para no comerme mis ahorros. Sí. Entonces vendí todo lo que estaba de más. Y ya di cuenta que había un montón de cosas. Dije, ¿por qué vas a tener cinco pares zapatillas? Podés tenerlo si querés. Sí, sí, sí. Yo tengo amigas que tienen 20 pares zapatillas y se compran las últimas. Sí, sí, pero por ahí te diste cuenta que no te trae felicidad. No te eso, no es nada. No es nada. No es nada. Me cuesta mucho no regalar, sino disfrutar de las cosas y de lo que uno genera y todo eso. ¿Tuviste muchos novios en tu vida? Ay, novios. Novios, ¿eh? Todo, he comido lindo, he comido. Fui a muchos restaurantes. ¿De regalar mucho a la pareja, al novio, le regalás fuerte? Pero enfermo. Ah, sí. Tipo, he ido al shopping, no hace mucho, y reloj, malla. Y sufrís porque pensás que... Y yo capaz que no me compré nada. Ah, y querés que el otro sienta que vos hiciste un regalazo. No. No sufro cuando gasto en el otro. Sufro cuando gasto en mí. No. Ah, sí. Digo, me compré estas zapas. ¿Por qué gasto? Si estas tiraban... No me las puse tanto, no estaban tan listas. Ah. En el otro, pero cualquiera sea el otro, ¿eh? Sí. Cualquiera, no pasa nada. Tengo que pedir sushi para los pibes que vienen a comer, yo pido y pago. Digo, yo invito hoy. No, pero yo invito hoy. Ahora, si estoy sola, sin la nena y digo, hoy me doy un gusto, no. Sale sándwiches al ame. ¿En serio? Sí, eso lo laburo mucho.